¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Tienes alcohol en gel? Porque tenemos alcohol en gel acá para darle a la gente. Bueno, vamos a ver. Acá estamos, eh. El piso, a ver, vamos a decirlo para que la gente... ¡Seo! ¡Su museo! A ver, va a tocar. A ver, está Georgina Barbarosa. Televisión en vivo, puede fallar. ¡Hola Georgina! ¡Marley, de la televisión! ¡Sí! Estoy acá abajo. Vimos tu pedido de que necesitabas teñirte la cabeza. Ahí te traje para pintura. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Sea! ¡Sea! ¡No te va a ir más! ¡Bajá corriendo! ¡Dale! ¡Bajá! Ahí está viviendo entonces Georgina. Estamos en vivo. Hace mucho, mucho frío. Tenemos, le trajimos esto. ¿Qué más? Distancia social. Muy bien. Acá tenemos para medir entonces el alcohol en gel. Tengo alcohol en gel en los bolsillos. Acá estamos, tengo alcohol en gel. Tenemos chocolates también para darle porque está con su mamá esa. Está en cuarentena acá con la mamá. ¡Venga! Acá ya están los chicos. ¡Venga! ¿Quieren alcohol en gel? ¡Come! Vamos a darle alcohol en gel acá. Acá viene, mira, uno. Vamos a darle alcohol en gel para proteger a toda la gente. ¿Querés alcohol en gel? Acá tenés alcohol en gel para vos. Gracias. Por favor. Bueno, estamos haciendo un servicio a la comunidad. Estamos en vivo. Vamos a ver qué sucede, ¿eh? Está bajando Georgina Barbarosa. ¿Está? Porque ya veo que... Sí. ¿Vos vas, Caruca? Está caminando. No, pero el departamento, ¿eh? Porque tocamos... Sí. No, no. Para mí es la que cuida el museo. ¡Ahí está llegando! ¡Ay, qué es eso! ¡Ahí estamos! ¡Es Baltazar! ¡Es Melchor! ¡Es Melchor y Baltazar todo! ¡Gaspar! No lo puedo creer, Georgina Barbarosa. Distancia social. Distancia social. ¡Qué riesgo, el riesgo está! A ver. Georgina, ¿cómo estás? ¿Tenés la llave? Sí. ¿Cómo estás? De lejos, de lejos. De lejos. Distancia social, tenemos la regla, todo. ¡Ay, qué buena regla! Sí, sí. Mirá cómo está. ¿Qué te digo? El gorro de cocinero. Soy, soy... ¡Ay, te quiero! Te quiero dar un beso. No se puede, no se puede. Es que soy Esther Gori. Dice, no puedo salir más. No puedo salir más, soy María Kodama. Te vimos, claro, en el Instagram y acá te trajimos. Acá tenés. Para teñirte, te trajimos también chocolate y todo. Así que, para que lo pases bien. Para mi mamá. Vos estás con tu mamá acá, ¿no? Yo estoy con mi mamá, con mi perro López. Casi te lo traigo. Pero nos ve así con el barbijo, casi me morfa a mí recién. ¿Y lo están pasando bien? Ya lo estamos pasando. ¡Bomba! Y los dos clases online. ¿Estás clases online y todo? Sí, de teatro. Zoom, te juro. Muy bien. Empieza el cuarto grupo de Zoom. No se puede creer. Y bueno, es que hay que adaptarse. Es la nueva época que nos ha tocado. Hay que adaptarse. Así que, bueno, estoy feliz. ¡Ay, chicos! ¡Qué bonito! Vas a estar con el pelo bien ahora. ¡Ay, qué suerte! Me está apareciendo a vos, Marley. Bueno, ¿te parece? Vamos a ver una nota tuya, justo con Anamá. La nota de las fallas. ¿Se acuerdan de las fallas valencianas? Querido, ¿cómo nos vamos a acordar? Bueno, esa nota es estreno. Nunca la hemos mostrado. Y la tenemos que estrenar ahora. ¿Te parece? Me parece genial. A ver esa falla. Bye.